Yo no me pude meter porque dejé la zunga de leopardo en casa. Bienvenidos a una nueva entrega de Detrás de la Perla, el documental donde descubrimos las historias ocultas de la televisión. Hoy tenemos que analizar uno de los momentos más peculiares de la semana, protagonizado por Victoria Rodríguez. Y es mejor que termine el copete ahora, antes que se me vuele el quincho. Lo que yo digo es, la gente no se tiene que armar, acá nos tienen que defender. Mira este mensaje, lo escribe Luis. Yo siempre voy con mi pistola y trato de disimularla para que no se note su porte. Es de un solo disparo, pero no falla nunca. Mis amigas agradecidas, gracias Dios por concederme. Técnicamente está muy bien dotado. Yo siempre voy con mi pistola y trato de disimularla para que no se note su porte. Es de un solo disparo, pero no falla nunca. Mis amigas agradecidas, gracias Dios por concederme. Gracias a un gran esfuerzo de producción, a través de una cámara oculta, tenemos imágenes únicas de la persona que mandó este mensaje. Siempre voy con mi pistola y trato de disimularla para que no se note su porte. ¡Vieja! Es de un solo disparo, pero no falla nunca. ¡Vieja, Luis! ¡Lo está leyendo, vieja! ¡Vieja, lo leyó! ¡No le leyó, vieja, lo leyó! ¡Vieja! No, no sabía que estaba cargada, se disparó sola. ¡Vieja! Déjate. Vamos a que hay un playboy, ¿eh? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Gracias a estas exclusivas imágenes, pudimos conocer la historia Detrás de la Perla. La próxima semana en Detrás de la Perla.